Disfruta ni oro, solo instrumentales Si escupo en el micro solo hay verdades No solo suelo arruinar los planes Disfruta que añoro dejar pilares Disfruta ni oro, solo instrumentales Si escupo en el micro solo hay verdades No solo suelo arruinar los planes Disfruta que añoro dejar pilares Ya todos quieren pegar en una base de trap Lo pueden intentar pero no le cae ni al pump up Yo no puedo imaginar su autoestima en donde está No les preocupa fallar habiendo tanto hit hat Aquí bits y más hash Si mi clica pide más Les doy bars pa' llevar Falta el cash, sobra material de alta calidad Si lo palpas no hace falta ser real Muchos sin identidad entran mal, salen igual Aquí todo original Fluyo con facilidad Lo hago por la libertad que el micro me da Por la habilidad que no tendrán Ya lo verán, las monedas ya verán Bendiciones pa' mi clan Lo demás me da igual Nunca vieron más allá De su círculo social Mucho hate y bla bla Mucha ropa y jaja No me dan la talla Ya ni las encajan Toma un break y sabrán que el nivel no baja Mejor que abran cancha Su rap no está en forma, necesita faja Cómo se conforman, sus letras son paja Encima tienen la boca ancha Que se pongan la casaca Le echen ganas a sus planas tan precarias No me engañan Usan más relleno que niñas de secundaria Oh, no me dañan Tengo el flow y toda la maña Oh, no me dan ya Tengo el flow y toda la maña Los años nos acompañan El resultado no extraña Gainan el agua y mueren entre mis pirañas Mueren entre mis pirañas Es difícil engañar al cuervo Suena easy pero no le ponen huevos Solo saben presumir y si lo hacen ellos Yo me siento como morro con Jordans nuevos Dejo destellos de mis rapeos Por donde paseo no busco relevo Si no brillo yo siempre lo hacen ellos Yo no me preocupo solo los observo No suelten a nuevo así como les creo Que este año es el bueno Su nombre en mi libro negro Y ya están fuera de los juegos Au, que me tiren otro round A ver si lo hacen mejor Yo los veo muy down Preparo un elevador Los torturo como en Saúl Todo un depredador Su teniente en el infierno Llámame Hellspawn Vine a causar dolor Muerte en el underground Armas con silenciador Ya no vio de donde salió el tiro Que los fusiló Se equivocó Se arrepintió Tarde aprendió Nunca entendió Y nunca vio de donde salió El tiro que los fusiló Se equivocó Se arrepintió Tarde aprendió Nunca entendió Ni putas ni oro Solo instrumentales Si escupo en el micro Solo hay verdades No solo suelo arruinar los planes Disfruta que añoro dejar pilares Ni putas ni oro Solo instrumentales Si escupo en el micro Solo hay verdades No solo suelo arruinar los planes Disfruta que añoro dejar pilares Disfruta que añoro dejar pilares Ni putas ni oro Dejar pilares Ni putas ni oro Dejar pilares Ni putas ni oro Dejar pilares Dejar pilares Dejar pilares Gracias por ver el video.